La puerta de entrada a este mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, es nada más y nada menos que la solemnidad del Corpus Christi. El Evangelio de hoy, basado en el texto de San Marcos, nos traslada al Jueves Santo, día en que el Señor instituye la Eucaristía y a través de este maravilloso don, se empeña en hacerse y quedarse presente entre nosotros. Tremendo desconcierto el de todo un Dios que elige la sencillez del pan y el vino para que fueran su presencia privilegiada en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Está claro que la institución de la Eucaristía en la última cena fue la conclusión final de una vida entregada por amor. Si contemplamos nuestra vida, si miramos a fondo y observamos con la mirada sobrenatural del amor y la fe, seremos conscientes de que entre todos los dones recibidos, el mayor don es el de la Eucaristía. De ella proviene la gracia de Dios que nos abre al amor, que nos da plenitud y que nos llena el corazón. El cuerpo de Cristo no es solo un pan que se parte y se comparte en comunión con los demás, sino que nutre y fortalece nuestra vida espiritual. Es una continua invitación a cultivar nuestra relación con Él, a dedicar momentos ante la presencia amorosa de Jesús en el sacramento del altar y, por tanto, a intensificar nuestra vida de oración con la esperanza de que, alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo, lleguemos a ser alimento de vida para los demás, a través de nuestro testimonio y coherencia de vida. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir cada Eucaristía con mayor fe, amor y gratitud. Y que nuestro amor a Jesús sacramentado se convierta en obras de caridad y auténtica vida cristiana. Dejémonos mirar por Él y permanezcamos en el amor que Dios derrama sobre nosotros a través de la Eucaristía, donde nos hace uno con Él y en Él. ¡Gracias! 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 Gracias.